Canta muchacha Canta muchacha Que cuando vos cantás Se dan vuelta Para oír tu dulce voz Los hombres, las mujeres Y algunos se dirán Sin conocerte a Dios Luciéndote Por el centro vas Por fin llegó Tu ambición de ayer Ya conocés La frágil realidad Del tren que vos llevás Del lujo que tenés Sos un placer Como los demás Artificial Y entre los es mil Y aunque sabés Que todo es falsedad Vos no querés pensar Querés vivir así Canta muchacha El tango es la canción Que a tu vida Volverá con el perdón Porque tal vez mañana Ya conocés Ya conocés La frágil realidad Del tren que vos llevás Del lujo que tenés Sos un placer Como los demás Artificial Y entre los es mil Y aunque sabés Y aunque sabés Que todo es falsedad Vos no querés pensar Haceres vivir así Haceres vivir así Haceres vivir así Haceres vivir así Haceres vivir así